en el bosque y escalando y gente buscando champiñones, algunos se encuentran siempre el champiñón más rico es el que uno compra en el supermercado porque sabe que no es venenoso y el ruido, el ruido a campanas de las vacas, al cencerro y por allá está Buster grande, Buster viejo, no me acuerdo, y la carretera abajo, la gente con bici, acá viene Raúl, mira, wow, esto sí que hay una bajada importante, vamos a ver si podemos grabar cuando se mata, en bici no, no, bajó bien, bajó bien, esos sí son guapos, andando en bici en el medio de la montaña, subidas, bajadas, bueno, la subida más o menos, pero la bajada así empiñada, no, vamos a ver, vamos a ver, bueno, no hubo accidentes, champiñones, no hay que tocar los champiñones, se los recuerdo, por acá había uno grande, no tocar los champiñones, solo, la gente muy entrenada, acá hay uno muy grande, tiene forma como de zapato doble, viste, amarillo, ni acercarse, ni acercarse, amarillo, con puntas, con doble, acá hay otro, también, a ver, como a ver, a ver, ahí ya, pero, mejor no tocarlos, y mejor entrenar a los hijos para que no lo toquen, por allá abajo, no sé si se llega a ver algunos techos de las casas del pueblo, acá falta una moto de cross, tirando humo, ruido, destruyendo el sendero, no, mentira, mentira, más bici, más gente caminando, más tranquilo, por suerte no vimos ningún oso, ningún tigre nos atacó, no había anacondas, tiburones voladores, sí, lo que vimos, que es bastante, bastante peligroso, son caquitas de perro, cuando uno las pisa y te queda la zapatilla hecha en un desastre, me quedan 30 minutos para llegar a la carretera donde dejé el coche, pero bueno, el paisaje, el olor a pino, la humedad, hay como nublado, como una bruma, no hay lluvia, pero hay toda una bruma, la humedad. . . Gracias.